La Fundación Subitaga y el Consejo Nacional de la Cultura presentan La Historia Fabulada de Francisco Herrera Luque Producción Napoleón Bravo Dirección General Enrique Failache Nuestro capítulo de hoy El Táchira después de Lepanto Esta conseja sin asidero documental Es tenida por verosímil por parte de connotados historiadores Por más que parezca una burda fantasía El caso es que desde la toma de Constantinopla por los turcos a mediados del siglo XV Europa estuvo varias veces a punto de sucumbir Ante el poderío creciente de los que siglos atrás eran apenas aguerridos pastores del Asia Central En 1571 el Imperio Turco era un pueblo que además de guerrero Tenía todo el acervo cultural de Bizancio Los seryucidas eran alto, fornido, de nariz aguileña, grandes ojos rasgados y cabeza chata En 1571 turcos y cristianos acaudillados estos últimos por don Juan de Austria Se enfrentaron en la gran batalla naval de Lepanto Los turcos fueron destrozados por los cristianos Miles de prisioneros fueron a parar a todos los cuerpos del Mediterráneo Vendiéndoseles como esclavos En 1504 y es muy probable que continuase a todo lo largo del siglo XVI Los primeros pobladores hispanos, añorantes de mujeres de su raza Pidieron al rey que les enviase para cacharse con ellas Las esclavas sarracenas que tuviera en su poder A lo que el monarca accedió enviando a Santo Domingo un lote de bellas moriscas Que fue vendido en pública al moneda ¿Y qué me decís, señores míos? De esta bella circasiana Buena para el amor y mejor para el quehacer Sonríe, mujer ¿Cuáles son sus medidas, Celestino? De 90, 60, 90 A ver, señores ¿Cuánto ofrecéis por esta monada? De 100 ducados 300 350 350 350 ¿Quién da más? No hay quien dé 400 ducados Por esta aril de maola Bien Concedida al Señor Y que en salud se le convierta Luego de la batalla de Lepanto Don Francisco de Cáceres Fundador de la Grita Y que había sido cautivo de los turcos por largos años Seguramente tuvo la correncia Como lo refiere la conseja De pedir al rey prisioneros turcos Para poblar su corregimiento Tan ausente de gente Como abundoso de aguerridos enemigos Cuentan que el rey accedió a la demanda Y que alrededor de unos 200 prisioneros de Lepanto Llegaron a la parte alta del Táchira Donde al mezclarse con españoles e indígenas Dieron lugar a un tipo físico Que tanto parecido guarda Con los turcos enyucidas En el Táchira Más que en ninguna otra parte de Venezuela Abundan nombres claramente otomanos Como Ali y Omar Y otros de procedencia bíblica Como David, Elías, Eliazar, Isaías, Samuel, Rubén Efraín, Josué, Ezequiel, Zacarías y Abel Que si son comunes a cristianos y hebreos y maometanos No son de uso frecuente Tanto en España como en Hispanoamérica De ser cierto Lo de los turcos en el Táchira Después de Lepanto Es indudable que fueron obligados A abrazar la fe de Cristo Si lo hicieron a regañadientes Como es de suponer ¿Qué nombres habrían de preferir? ¿No sería acaso los nombres bíblicos Que El Santoral aceptaba Y que en sus países de origen Eran de uso frecuente? Hay algo más Que he hallado recientemente En un libro De folclore del Táchira De Isabel Ared Según refiriera a los autores Un campesino de la región Cierta noche que estaba de cacería Con un compadre Como ya había oscurecido Decidieron acampar en una casa abandonada A pocos pasos de una quebrada o riachuelo ¿Cuánto le faltará la carne, compadre? Estoy muerto de hambre A buen tiempo encontramos esta casa Mira el palo de agua que se nos viene encima ¿De quién será esta casa? Ha debido ser de algún rico Pero vamos a rodarnos con todo y candela Debajo de aquel desbanque Parece ser la única parte Donde no nos vamos a mojar Empuje con su machete El tronco grande Que yo hago lo mismo Por este otro lado, compadre Sí, compadre Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí que estamos mejor A la carne Sí, señor Déjame cortar otro pedazo Oye, compadre Claro que oí Prende la lámpara Rápido y agarre su escopeta Quien quiera que sea Quien quiera que sea Que baje ¿A usted qué le pasa? Que anda por estas soledades Y llorando Es una buena moza la muchacha Compadre Estamos de suerte Refiere al campesino Que su compadre A pesar de que la mujer No hacía sino llorar Y se negó a comer Lo que le ofrecieron Sin pronunciar una sola palabra Como no pusiese resistencia Se la llevó al desván Para pasar la noche con ella El otro campesino Entretanto Envuelto en su poncho Se acurrucó Al lado de la fogata Reducida a tibias chamisas Cansado como estaba Y a pesar del ruido Que hacía su compadre Se durmió por un instante Despertándose bruscamente Con una gran sensación de pánico Algo Goteaba de arriba Y caía sobre los carbones blanquecinos ¿Y esto qué es? No está lloviendo Y ni que estuviera Porque antes no goteaba ¿Y esto qué es, Dios mío? ¿Y esto es sangre? ¿Qué habrá pasado allá arriba? Pensando en lo peor Es decir que mi compadre En algún mal arrebato Hubiese matado a la muchacha Y vi poquito a poco Y sin hacer ruido La escalinata La luna ya había salido De modo que pude ver clarito Válgame nuestro señor Jesucristo No sé cómo no me quedé muerto Ante lo que vieron mis ojos La mujer que no era otra Sino la Sayona Le estaba bebiendo la sangre Que le salía a mi compadre Del cuello a borbotones En eso La mujer voltea Y le veo dos llamas Que le salen de los ojos Papicas, pa' qué te quiero E invocando el nombre De las tres divinas personas Salí corriendo Y la mujer atrás Hasta que llegué Al otro lado del río Y me clavé en cruz ¿Cómo es eso? Me eché en el suelo Y me puse como el crucificado Que eso es lo mejor Para los malos espíritus La mujer hasta que salió el sol Estuvo todo lo que le quedaba De la noche llora Que te llora al otro lado Era la llorona Hace algún tiempo Referíamos en este mismo programa La inexistencia de cuentos de vampiros Dentro del folclore venezolano Cuando era común A pueblos del mundo Y en especial Al área del Caribe Esta narración Recogida por los notables Investigadores citados Nos demuestra la creencia En vampiros En el área andina El doctor José María Batista Habla también En sus leyendas De Bocono O de ellos Se preguntarán ustedes ¿A qué viene esto De traer a cuento El vampirismo Cuando estamos tratando De los posibles Turcos de Lepanto Que llegaron al Táchira? Muy sencillo Son los turcos Los que propagan Por Europa Y en especial En los Balcanes La leyenda De los vampiros En las mil y una noches Escrito en el siglo IX Hay diversos cuentos Sobre estos aspectos Es una casualidad más Que en la tierra De los hombres Con aspectos Selviusidas De los Ali Y de los Omar Sea la única parte De Venezuela Donde el vampiro Aparece en las creencias Populares Como no es casualidad Que el bustez De los hombres Del Táchira Y otros malos usos De la B labial Se produzca En los Baizanos Son hechos Para pensar Por fantástico Que parezca La Fundación Subillaga Y el Consejo Nacional De la Cultura Presentaron La Historia Fabulada Actuaron en el capítulo De hoy César Castillo López María Luisa Angulo Felipe Mundarain Jacinto Cabrera Hilario González Y Regino Jiménez Libreto Francisco Herrera Luque Grabación y montaje Luis Romero Narramos para ustedes Lina Albornoz de Jesús Y Napoleón Bravo